Música Bueno, veamos que ahí está la esfera Y abajo va a pasar un avión Ahí está el avión Observen la esfera abajo Arriba dejó la estela química Ahí se ve Claro, como va subiendo la esfera hacia arriba Bueno, ahora va el contrario Bueno, vamos a ver Esto no es un poloom O sea, no es tonos un globo No es un poloom 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 Ya está dentro de la estela Ahora está ahí dentro de la estela química Que dejó el avión Observen Ya se está notando más Ahí se nota Ahí se nota Por eso se ve así un poco más tomo rojiza Porque está detrás de la estela química Ahora está Ahora está O sea, el zoom está sobre toda la estela Y el objeto está ahí Oh, shit Observen de nuevo Un zoom Un zoom Uh, ahora está bien, bien estática ahí Como que va a cambiar la trayectoria Y ahora se ve que Está tratando de irse hacia otro lugar Otro lado Si, ya se va hacia el otro lado Sí, ya se va hacia el otro lado Observenlo Adiós Cajun Un zoom D kind Cajun Cajun Caja Adiós Ab Julian